Pozo Almonte tendrá el primer encuentro local de la Asamblea Constituyente. Esta nueva constitución no solo debe ser nueva en su contenido, sino que también debe ser nueva de manera en que se discute y elabora. Se trata de que los compatriotas tengan verdaderamente la oportunidad de decir lo que piensan y sean tomados en cuenta. Sebastián Miranda, encargado de la Oficina de la Mujer, hizo una cordial invitación para todos aquellos que quieran asistir. El día de mañana vamos a hacer el primer encuentro local en el marco de una nueva constitución para Chile. Estos encuentros locales buscan que personas mayores de 14 años puedan participar y dar su opinión respecto a los derechos, deberes y responsabilidades que queremos para la nueva constitución. En Pozo Almonte hasta el momento no se ha hecho ninguno, este va a ser el primero. Y invito a la gente, mujeres, hombres, adolescentes mayores de 14 años que puedan participar el día de mañana. Lo vamos a hacer en la sala múltiple, mañana jueves 19 de mayo a las 18 horas. La sala múltiple está ubicada en Balmaceda, esquina 21 de mayo. Así que hago la invitación a la gente para que participe en este proceso. Es muy importante que se pueda escuchar la opinión de la gente de Pozo Almonte para que esto después pasa a un cabildo provincial y posteriormente a un cabildo regional. Con todas esas opiniones esto se va a nivel central, que de ahí se van a armar las bases para la nueva constitución para Chile. Esta asamblea se realizará el día jueves 19 de mayo a las 18 horas en la sala múltiple de nuestra comuna, en la cual se busca que los temas prioritarios surgidos en los encuentros locales se manifiesten con una conversación abierta. Se discutirán los valores y principios, deberes, responsabilidades e instituciones del Estado que deberán contemplar la constitución.